Tigo Nicaragua conectará en Granada más hogares con el internet fijo más rápido y el mejor entretenimiento para vivir la mejor experiencia de navegación con velocidades de hasta 300 megavips y una amplia oferta de canales en TV digital HD. Villa La Sultana, Sector El Rosario, Calle Palmira, Reparto Julián Quintana, La Villa, Sector Guapinol, Sector Estadio Roquetadeo, Sector El Consulado, Barrio El Guapinol, Barrio El Domingazo y Barrio Campo de Aterrizaje son las nuevas zonas donde Tigo Hogar tiene cobertura para que más clientes puedan disfrutar de la fuerza del mejor internet en sus hogares, con el mejor entretenimiento en su televisión. La oferta de Tigo Hogar incluye planes de TV digital desde 22 dólares con 99 centavos mensuales y TV digital HD más internet con velocidades de hasta 300 megavips. Los residentes de La Gran Sultana podrán contratar sus servicios visitando la tienda Tigo en Granada ubicada del Parque Sandino, dos cuadras al sur, esquina opuesta a Ixhen, a través de la página web www.tigo.com.ni o bien en las diferentes actividades de visita casa a casa de los ejecutivos de venta. Tigo Nicaragua continúa expandiendo su cobertura con el internet fijo más rápido del país y su amplia oferta de canales en TV digital HD para que más nicaragüenses tengan la opción de disfrutar de las altas velocidades de conectividad para hacer negocios, compartir en familia, educarse y entretenerse con la mejor televisión digital para noticias 12 Gabriela Solórzano.